Y el penal, tú diste patear el penal. No, lo que pasa es que Raúl viene y se me acerca y me dice, tío, quiero patearlo yo. Lo miré y como se tenía tanta confianza el enano, porque yo era el que pateaba los penales, dije, tómico, patealo. Y ahí vienes a celebrar conmigo, le digo. Y se largó. Y antes de eso se largó con la hinchada. Sí, y se largó. Le iba a meter un coca, un coca. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que ustedes pretendan ver este contenido. Bienvenidos a la primera edición de De Crema, me vestí en un espacio donde vamos a conocer historias, donde vamos a conocer un poco más de los integrantes, de las personas que hicieron justamente historia en el Club Universitario de Deportes. Como primer programa vamos a tener un goleador, alguien que hizo muchísimos goles, que hizo gritar a la hinchada merengue y también a la hinchada del fútbol peruano e internacional. Con ustedes, Yojafano. ¿Cómo estás, Yojafano? Buenos días. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mateito? Contento, contento de estar en este espacio para nuestro amado club, para el club de nuestros amores y siempre contento de poder hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol, ¿no? Bueno, como primera etapa de la entrevista, queremos conocer un poco tu relación con Universitario. ¿Qué significa Universitario para ti? A ver, muchos dicen que yo aprendí a querer Universitario, que no era hincha de la U, pero ese es lo más lindo, ¿no? Yo siempre le he dicho que era hincha de León de Huánuco desde pequeño, pero Universitario hizo un clic en mi vida, especialmente ese partido con Cienciano del Cusco, que siempre me viene a la memoria. Y hoy por hoy Universitario significa muchísimo, muchísimo, por todo lo que me dio, por la gente, por el cariño, porque es el club más grande del Perú, porque es mi casa, yo le digo que el Monumental es mi casa, y porque hoy por hoy me siento identificado con todo lo que puede darle el club, con todo lo que puede darle la hinchada, y sobre todo pues por el cariño que hoy por hoy le tengo a Universitario y porque cada día crece más y hoy soy un hincha más. Ahora, ¿qué tiene Universitario que no tiene otro equipo? O mejor sería que tiene, que no tienen los otros equipos que lo tiene Universitario. Bueno, ok, ok. Creo que mi forma, mi estilo de juego y sobre todo pues la forma como yo lo manifesté del fútbol a través de tantos años se acoplaba mucho a lo que era Universitario. La garra, la entrega, el sacrificio, y justo creo que coincidimos, ¿no? Coincidimos en esa etapa en donde lo que era Universitario se manifestaba con mi forma de jugar. Y eso pues, a pesar de que estamos dos días de diferencia, el 7 de agosto es el aniversario del club, el 9 de mi cumpleaños. Entonces creo que estuvimos como que predestinados para ese encuentro, ¿no? A pesar de que pasé por muchos clubes, clubes al que también tengo mucho respeto y cariño, pero creo que Universitario hizo un clic en mi vida, en mi familia, en mi corazón, y hoy por hoy pues me siento como un hincha más, ¿no? Fuera de la cancha. ¿El Bolognesi o la U? La U. Fue rápida la respuesta, ¿no? No la pensó, ¿ah? Y es ídolo en Bolognesi también, ¿ah? Sí, goleador histórico, Bolognesi. Claro. Ahora, ¿te sientes referente del equipo? No. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Me siento un jugador que... Ah, yo creo que sí. Que sencillamente... Para mí es como un referente de la U. Vio todo por esta camiseta. Referente para mí. Pero pues han habido grandes jugadores, hay muchos jugadores que le han dado también mucho a la U, que merecen también un cariño, un respeto, una admiración. Hoy me considero sencillamente un jugador, no un trabajador, ¿no? Bueno, al final soy un trabajador, ¿no? De la U. Fui un trabajador de la U, pero me considero un jugador que... que mató por la U, que en su momento muchos no creían en el cariño y lo demostré, dejando un aspecto económico importante en México y viniéndome luego de haber sido elegido el mejor jugador de la Liga mexicana, goleador en México, campeón de goleo, mejor extranjero, y venirme a Perú todos creían que estaba loco. Mis entrenadores en México me decían, Johan, estás loco, me decían. Pero él era el anhelo y el deseo de querer retirarme en universitario, ¿no? Cosas que al final no se dio, pero son cosas del destino y si me preguntan si lo volvería a hacer, lo volvería a hacer nuevamente. No tengo ningún inconveniente, pero me siento feliz de lo que hice. Que no se haya dado la oportunidad de retirarme en la U, es alguna espinita que la tengo ahí, pero que me quedo siempre con el cariño de la gente, ¿no? Ahora, ¿cómo es tu relación con el hincha? Espectacular. Seguramente al principio fue chocante, ¿no? ¿Por qué fue chocante? Explica por qué fue chocante. Porque venía del otro lado, ¿no? De Alianza. Entonces, era un poco difícil, pero la gente entendió de que este es mi trabajo y que ahí fue donde verdaderamente, pues, el chip cambió, ¿no? De la gente hacia mi persona. Y hoy por hoy estoy muy agradecido a la gente universitaria, pero como siempre, pues, a todos les puede gustar, a muchos no, entonces, pero el cariño de la gente de la U, pues, siempre está presente al lugar donde voy y eso para mí es, eso no lo compra Mastercard, dicen. Eso sí, eso sí, la gente de la U lo quiere bastante, eso sí, lo tengo claro. Y la gente de Alianza, te toca en la calle gente que es hincha de Alianza y te ha dicho, Cholo, Fano, gracias por tus goles, porque Johan hizo goles en Alianza, no es que pasó desapercibido. Es más, Johan estuvo lesionado jugando en Alianza y aún así metió goles. Así es. Entonces, no te pasa que en la calle te dicen, oye, Cholo, ¿no? Yo soy hincha de Alianza y aprecio lo que hiciste con nosotros o solamente es de la U. Sí, hay mucha gente, mucha gente de Alianza que le tiene mucho cariño, pero, como te digo, a veces el hincha es un poco... Resentido. No resentido, pero es un poco reacio, ¿no? Aceptar eso cuando tal vez no has conseguido cosas o cuando tal vez no te fue tan bien como querías, ¿no? Pero yo en Alianza, pues, muchos de mis mejores amigos son aliancistas. Yo Alianza, pues, le tengo respeto porque fue en su momento, fue mi casa, pero la que me dio trabajo, entonces, hay que tener respeto y uno hay que valorar eso. pero el amor por universitario no cambia nada. O sea, me puedes decir todo y creo que, como lo dije hace un momento, el dinero no lo es todo en la vida y creo que lo demostré viniéndome de un fútbol tan competitivo como el mexicano, logrando todo eso y dejando de ganar mucho dinero a venir acá solamente por el hecho de retirarme, mucha gente valoró eso. Entonces, a mí a veces me dicen, Johan, ¿pero por qué lo hiciste? Porque sencillamente mi anhelo era retirarme en la U. No cedió, pero Dios sabe por qué hace sus cosas. Vas a dirigir en la U, acuérdate de mí. Ojalá, en algún momento. lo vas a dirigir. Ahora, ¿se te hizo muy difícil pasar de Alianza Lima a universitario? O sea, personalmente. No. Simplemente, no. Sencillamente, en su momento era un trabajador, no era hincha de Alianza, era hincha de León y, como te digo, el mundo como si hubiera estado predestinado a eso, ¿no? Pero el que sí inclinó mucho la balanza porque tenía otras ofertas de otros clubes fue el profesor Jorge Amado Núñez, al quien le agradezco porque él es el que me lleva universitario, ¿no? Él es el que me lleva universitario y a él le estoy muy agradecido por haber tomado esa decisión. ¿Cuál fue el adiós más difícil de tu vida? Hablando ya del tema personal y también relacionado con el fútbol. Yo creo que sé la respuesta, ¿no? Y si te toca, y si viejo yo, sabes que yo, más allá de que soy hincha tuyo desde que tengo uso de razón en el fútbol, si esta pregunta toca una parte en tu vida que te hace algún tipo de recuerdo, no tienes que responder, obviamente, ¿no? No, hay dos momentos que marcaron mi vida, lógicamente cuando me voy de la U y lógicamente cuando me despido ese retiro tan espectacular, de verdad. no pensé, no pensé pues que el Boys iba a hacerme esa despedida tan hermosa, le estoy muy agradecido a la hinchada del Boys, le tengo mucho cariño a ese equipo. Y imagínate, más de 30 mil personas en un estadio, coreando tu nombre, eso es lindo, ¿no? Eso es lindo y estoy feliz de que esa gente a uno le tenga cariño, lo recuerde y que haya pues logrado también darles un poquito, ¿no? de mi parte. Y en tu vida personal, viejo, ¿qué ha sido la despedida más difícil para ti? La pérdida de mi viejo. Duro, ¿no? Es algo que ojalá nunca le pasara a nadie, ¿no? Pero es la ley de la vida. Lastimosamente esta pandemia me tocó perder a un ser amado, a una persona que amaba mucho, a la cual estoy muy agradecido siempre y nunca me cansó a decirlo por todos sus consejos, por todas sus enseñanzas y como a mí seguramente a muchas personas le tocó, ¿no? Es muy duro, muy difícil, pero que ahora ya más de dos años de su partida pues todavía sigue el recuerdo presente ahí, sus enseñanzas, sus aprendizajes y todo lo que me enseñó, ¿no? Johan, yo tenía una pregunta con respecto justamente a la de tu padre. Dicen, y he escuchado y he leído muchas veces que fue el gran causante de que puedas patear con las dos piernas de la misma forma. Ese, yo me peleaba con él. Yo me peleaba porque uno pues cuando está muchacho, cuando está muchacho, siempre pues entrenaba con él en los juveniles de León y había momentos en el que yo pues quebraba otra vez para, estaba perfilado para la izquierda y quebraba otra vez para la derecha y él paraba y me decían, no, patea con la izquierda, patea con la izquierda y al final de los entrenamientos me quedaba con él y me hacía los controles, me hacía los cabezazos, pero papá, el jugador que no juega con las dos piernas es inútil, me decía. Es inútil, es cierto. Y entonces mi papá como si hubiera sido un adelantado, ¿no? Y bueno, y peleaba, papá, pero solamente a mí, es que tú eres mi hijo, le digo, y a ti te voy a exigir más, me decía. Yo le digo, bueno, y mira, gracias a Dios, hoy le estoy muy agradecido a él porque he hecho unos golazos con la izquierda, es verdad, gracias a Dios. Hay uno que, el que recuerdo muchísimo que es que le hice a Boyce en el Monumental, en el Día de la Madre, en el 3 a 3. Es un golazo. Ese go, yo sí me acuerdo, ese gol. Perfío que, inclusive a Ibañez lo meto adentro del arco todo por el lado y lo vamos a poner para que lo vean. O sea, es hermoso porque cuando tú estás ahí, no lo valoras. Claro. Pero después le das, uy. Entonces, esto era pues lo que mi padre quería, ¿no? Y gracias a Dios, pues mi padre pudo por lo menos disfrutar de todas esas cosas de sus enseñanzas, ¿no? Que las puse en práctica. Johan Fano fue inmensamente feliz en una cancha. ¿Cuándo? Toda mi vida. Desde mi niñez. Yo era feliz. No había nada. A mí no, yo no me puedo quejar nada de mis niñez. Yo agarraba, ponía mis piedras en la pista, ponía mis, los postes de luz eran nuestros arcos hasta que salía, pues, la Julia, pa' adentro, pa' adentro, chao. Y llegaba sudado, puede decir. Y a veces me iba los domingos que estaba ahí con mis amigos del barrio, nos íbamos desde las 10 de la mañana y volvíamos a las 6 de la tarde, yendo en cada barrio de Huánuco a buscar con quién jugar, contra quién. Nuestro almuerzo era nuestro pan con jamoná y nuestra Coca-Cola. Estoy haciendo propaganda, imagínate. Pan con Coca-Cola y en la noche nuestro budín, cualquier cosa. Esa era nuestra vida y gracias a Dios era lo más importante y lo más lindo. O sea, no me arrepiento de nada. Era lo más maravilloso que me pudo haber pasado en la vida es haber tenido esa niñez en mi ciudad, en Huánuco. Espectacular. Fuera del fútbol. No hay nada. Con esta última pregunta y ahí vamos a pasar a otra sección, ¿te arrepientes de algo en la vida? ¿Y qué hubieras cambiado? Si te arrepientes de algo, ¿qué hubieras hecho diferente? No, no me arrepiento de nada. Porque si no hubiera cometido errores, no hubiera aprendido. Y los errores son parte de la vida porque eso te enseña a mejorar, te enseña a crecer y te enseña a no volver por ese mismo lado, ¿no? Y eso, la verdad, pues a mí me ayudó muchísimo por eso es que no cambiaría nada en la vida. Pues lo único que cambiaría en mi vida es de que tal vez ese día que me lesioné de la rodilla, pero no, tampoco lo cambiaría porque la vida hubiera sido tal vez diferente, ¿no? No, no, no cambiaría nada. Justo hablando de eso, de las lesiones, en una conferencia de prensa, Gago, el que tuvo muchas lesiones en su vida, dijo, muchos dicen que yo tuve mala suerte, pero yo tuve buena suerte porque salí y me recuperé de casa. La recuperación, él lo tomaba como una nueva oportunidad para salir. Entonces, esa situación de salir y recuperarse lo ponía por encima de las lesiones que sufría. Es que eso es lo más importante, caerse y levantarse, ahí está el esfuerzo. Y eso es lo más lindo que a uno le puede pasar en la vida porque verdaderamente ante cada circunstancia difícil, ante cada obstáculo que te presenta la vida, ahí está tu fortaleza, ¿no? Y ahí la fortaleza de la persona para salir adelante y tratar de superar esos pequeños tropiezos que te da. Acá te vamos a dar a elegir si prefieres al Johan jugador o al Johan entrenador. No, Johan jugador. Ya sabía. Ya. Sí, entonces, como prefieres al Johan jugador, debes elegir a los 10 mejores acompañantes para que tú puedas armar tu buen ideal. Ahí sí me da muy duro porque de verdad ahí he tenido grandes amigos, grandes jugadores. Cremas, que hayan jugado en la U o en... Es que escucha... Bueno, para reducir un poco el universo que sea de la U. Bueno, a ver, no te voy a mencionar 10. Te voy a mencionar el equipo del 2011. Ok. ¿Por qué? Porque ante todas esas circunstancias difíciles que pasamos, el equipo está conformado por muchos jugadores identificados como universitarios. Imagínate, estar 6, 7 meses sin cobrar y llegar casi a una semifinal de su americana que estuvimos a punto. Creo que eso no hay ningún club que lo hablaré. Creo que en el mundo no hay ningún club o jugadores que lo hayan hecho. No, pues. Que vivíamos solamente de que a veces los mayores hacíamos una bolsita para darle a los chicos que no tenían ni para los pasajes. Que a veces teníamos que nosotros mismos comprar el agua o el gator. Son cosas que no me gusta contarlas porque van a decir puta, no, no. No me gusta contarlas porque a veces el hincha desconoce todo eso que pasamos en eso. Que cuando viajamos inclusive tenemos que pagar a veces el pasaje del bus en otras ciudades. Son cosas que verdaderamente no las cambiaría porque eso te hace más fuerte. Eso te hizo creer en el equipo y sobre todo te hizo creer en el sentimiento que tienes hacia la U. No creo que exista un trabajador en el mundo que esté 6, 7 meses sin cobrar y que a pesar de eso hicimos un esfuerzo para poder por lo menos darle unas alegrías a la hinchada. Pero hay cosas que la gente del interno no conoce en lo que pasamos en esos momentos. Que está por demás contarlo, pero... No está por demás, o sea, sí te entiendo pero esto tiene que entender la gente de la U que a pesar de las dificultades porque la gente probablemente no sabía de eso o no conocía esos detalles. Hay muchos que no saben. Pero que igual este equipo liderado por Johan y por un par más nos han llevado prácticamente una semifinal de Sudamericana dice bastante de lo que a ellos realmente les importa que no es el dinero es el amor a la camiseta. Eso es lo importante y eso es lo que yo rescato. Lo que pasa que... A ver, qué pena cortarles muchachos pero... Para mí siempre ha sido hechos y no palabras. Muchos hablan, muchos dicen del amor ¿Dónde está? Los hechos que uno puede haber dado son los que demuestran verdaderamente. Muchos me pueden criticar no, es que tú nunca has sido hincha en la U tú aprendiste a querer... Yo aprendí a querer universitario y lo aprendí a querer. Yo lo quiero muchísimo y es mi pasión la U. Ahora yo te pregunto si tú te estás ganando un trabajo X plata ¿tú te vendrías, te irías a otro trabajo por menos? No. No, Johan Fano lo hizo. Y no por dinero, sencillamente por un sentimiento que quería y su sueño era retirarse en la U. Ahora, que te vas a ir a otro lado por mucho más dinero todo el mundo lo va a hacer. Obvio. Ahora, pero hazlo por menos. Y qué pena que no, y eso sí me... A mí me deja un sabor amargo porque me duele que no te hayas podido retirar en la U. A mí sí me jode, perdón la palabra, pero a mí sí me duele. Es algo, como te digo, es una espinita pero me quedo con el cariño de la gente. Eso creo que no lo compra nadie. Y el Boyce que se portó recontra bien, Sí, claro. Hay que recalcarlo de nuevo, que el Boyce tenía un estadio, todo el callao estaba en el Nacional esa noche, todo el callao. Fue una despedida muy emotiva, fue una despedida muy linda, lo cual, como te digo, siempre en mi corazón el Boyce va a tener su espacio porque me demostraron su cariño y eso pues para mí significó mucho. Y encima lo digo a primera, lo regresó a primera. Ahora, Johan, ese equipo del 2011 tenía una mixtura, ¿no? Estaba Reiner, estabas tú, estaba, bueno, del otro lado estaba Ruidías, estaba Flores y justamente había una mixtura. Estaba Polo, estaba Fuero, estaba Tras Galico, estaba Galván, estaba Jon Top, estaba Toñito, Andresito Mendoza, Mendozita, era una mixtura. ¿Y cuánto fue o cuánto fue la influencia de Chemo? Porque Chemo también fue el director técnico de ese equipo y cuánto, porque Chemo también había vivido en el 2002 una situación parecida en el que tuvo que cobrar o no tuvo que cobrar muchos meses y de ahí salió campeón con capa en el 2002 en la apertura y todo eso, ya lo vivió y pasó nuevamente ahora como entrenador. ¿Cuánto fue la influencia de Chemo en esa situación? Tú lo acabas de decir, ya lo hice en su momento, entonces significaba mucho porque íbamos a jugar un clásico y almorzamos en la casa de Chemo. Hicimos la siesta en los sillones de su casa, en el comedor, durmiendo donde te acomodabas. Eso no lo hace cualquiera. Yo creo que Chemo también merece un reconocimiento por todo lo que hizo en la U. A veces la gente no lo reconoce porque tal vez se fue a Cristal y porque también pero él sabe que su sentimiento es crema. Entonces a veces sale pero a veces también lo manifiesta su hinchaje por la U inclusive cuando era técnico el Vallejo se celebró un gol la Alianza. Ahí te das cuenta ¿no? Por eso te digo son hechos no son palabras entonces el hincha debe reconocer eso y bueno el que lo reconozca bienvenido sea sino pues sencillamente es es el sentimiento que uno tiene ¿no? Ahora vamos a pasar a una nueva sección que es el ping pong Dilo lo primero que se te viene a la cabeza Describe en una palabra el estilo de juego de Johan Fano Guerrero Describe en una palabra el estilo de juego de los equipos de Johan Fano Verticales Ajá Una cábala Dios Qué bueno Mira qué este hombre soy hincha de este jugador Un jugador de Alianza Yo te doy mi atorfo Un jugador de Alianza que debe estar en universitario o ha debido estar en universitario Ha estado Pues siempre lo he reconocido a pesar de su hinchaje por Alianza es Marcos y Ulises Ah sí Su estilo de juego siempre se ha identificado por por es un grandísimo jugador Marquitos Totalmente Una deuda pendiente en el fútbol Jugar un mundial El mejor jugador con el que estuviste en universitario Hay varios ahí si estás comprometido Hay varios Hay varios Es mezquino Dame cinco Dame cinco Dame cinco No hay varios El Oreja Galván Reiner Miguelito Torres No Muchísimo Hay muchos Ruidía No hay muchos Cácer Mi hijo No hay muchos Sería como te digo mezquino no mencionarlos a todos Es cierto Candelo Mayer 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 Lo ha ocultado también No es muchísimos Y eso pues A veces no se puede mencionar Justamente El jugador que te dio el mejor pase Este me va En la U En la U Hay varios Reiner Para mí Reiner Y Reiner el C pase que medio se equivocó Se equivocó Reiner sabe que yo soy su hincha Yo soy su hincha Yo soy ídolo de Reiner ¿No lo sabías? De verdad Yo soy el ídolo de Reiner Torres Es un pase El gol de Vasco de Gama es un pase Fue el mejor jugador Uno de los mejores jugadores del partido de Vasco ¿Qué tal pase te mete? Porque a él le hacen el penal A él le hacen el penal en el partido Ese partido jugamos mucho Que tal vez la diferencia fue muy corta Debería haber sido tres por lo menos Yo venía de una lesión grave Es más Ese partido Chemo dudaba en ponerme Y hasta el final Me dijo Cholo Te voy a ponerme Aguántame hasta donde puedas Y tú sabes que Chemo ya estaba preparando mi cambio Antes de mi gol O el pase Cuando dé el pase Reiner Chemo me dice Cholo Y yo le digo Ya no más Yo venía de una lesión Yo venía de un desgarro De ocho centímetros Ah su madre Y Chemo me dijo Cholo te voy a poner Aguántame hasta donde sea Y yo le dije Listo Y me puso Y bueno Y a mí iba a sacar Y justo hago el gol Definí mal ¿No? No viejo No Escúchame Si falla Ese pase que te da René Tú lo fallabas Yo vi el partido Tú lo fallabas Es más El close dice Fanito querido Lo llega a estimar Y el penal Tú diste patear el penal No lo que pasa Es que Raúl viene Y se me acerca Y me dice Tío quiero patearlo yo Lo miré Y como se tenía Tanta confianza el enano Porque yo era el que patea Los penales Y dije Toma hijo Patealo Te vienes a celebrar Conmigo Leo Y se largó Y antes de ese Se largó con la hinchada Y se largó Le había metido un coca Un coca chula Tu viste que ese partido También me saca Un cabezazo en la raya Claro El central Que me saque en la raya Claro Claro No ese partido Jugamos todos por encima De 7 o 8 puntos Reiner se jugó un partidazo Atrás Galico Vamos bien Rabanal Todos ¿Para qué? Vamos un partidazo ¿Y qué pasó en la vuelta? ¿O qué pasó en el partido de Brasil? Las expulsiones Nos mataron Son cosas que no quiero hablar Hablemos de cosas buenas Yo también lloré Yo lloré muchísimo Me duele Me duele Bueno Ese partido fue duro El defensa Que más te pegó Uff Varios Todos me pegaban Varios En Colombia Ni qué decir En México Menos Es que tú eres un delantero cargoso Es la verdad Cargoso Para que sea cargoso Johan Jodido Es que entrador Se movía bien Yo me acuerdo Mi papá me decía Míralo tío Míralo cómo se mueve Y cómo se movía Están las diagonales Buscaba los espacios Le anticipaba el movimiento del defensa Claro Por eso es goleador Y Johan no es un jugador alto No es pues Y ganaba Le ganaba en la dividida Le ganaba arriba Lo que pasa es que pues El hecho de que De chivó los Trepar mis cerros En Guaraco Irme a robar naranja Irme a robar caña Para comer Todo eso Tenía pues Una buena masa muscular Yo saltaba casi 60 65 centímetros Es un montón Es una locura Entonces Y bueno pues Tenía ese doble ritmo bueno Que me ayudaba bastante ¿No? Ese bueno puede vivir en provincia Un jugador que Trepar cerros eso Chapar naranja Cruzar ríos Nadar en el río Lo más rico que hay Un jugador con el que no Compartiste Te hubiera gustado jugar Con Riquelme Que lo enfrenté Sí pero pues Claro pues En el partido Pero me hubiese gustado Tenerlo de De compañero A ver La canción que más recuerda Es Universitario Como no te voy a querer Universitario Que linda Si me diste tantas alegrías Tantos campeonatos Cada vez que salíamos De la cancha Cantaban O sea Quiero preguntar una cosa Cuando sale La tinchera canta Sale campeón Sale campeón Sale campeón Pero eso es la hinchada La hinchada Nosotros cuando estamos ya A punto de salir En el camerino Ya saliendo El que siempre daba la voz Era uno de nosotros Y comenzábamos Los sutileros Comenzaban Y comenzaban Y todo Y ahí salíamos Un técnico Que te marcó Hay varios Hay varios Tengo Tengo varios Que me marcaron Mi padre Lógicamente Que me marcó Jorge Amado Que me ayudó Roberto Mosquera Jorge Sampaoli Es un técnico Increíble Es cierto Que te citaba Solamente para Para qué Para almorzar Para almorzar Supuestamente para almorzar Llegaba Y íbamos a jugar La sudamericana Pues con Con Bolognesia Allá contra el Colo-Colo Y el Colo-Colo Estaba plagado Hay figuras De todos chubolitos Ahí estaba Matías Fernández Estaba Vidal Vidal también Arturo Vidal Todos Arturo Todos Estaba bravo En el arco Que esa vez Llegan hasta la final Pues que pierden Con Pachuca Y de allá Todos ya los venden Y nosotros En Bolognesia Era un equipo joven Con alguna mezcla De experiencia Estaba Cachito Estaba Manzanita Estaba Pene Estaba Saguas Arroz Mazukatsu Y Un día me llame Terminando el entrenamiento Cholo ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Por qué? Le digo Jorge Te espero en la casa Para almorzar Vamos a almorzar ¿Almorzar? Nunca Pena había Jorge Era más duro Aunque Cacarro Y nos vamos A su casa Cuando entro Para su departamento No te mientas Había Cuatro pizarras En ese momento Había pues El VHS El CD El aparatito Con el CD Y otros VHS Y ya lo vi Errar Le dice a la chica Pues sí Comimos 15 minutos Habremos terminado La comida 15 minutos Y agarra Y me dice Cholo ven Siéntate acá Quiero que veas Unas cosas Yo le digo Puta Parece más invitado Le digo Vamos a comer Oye Y en cada pizarra Tenía un planteamiento De juego Para el Colo Colo De nosotros No del Bolognesi Si iba a jugar así 4-4-1-1 4-4-3-2-1 4-3-3 Pero su estilo favorito Jorge Era el 3-3-3-1 Claro ¿Me entiendes? Y lo dudaba Y estaba viendo Los videos De Colo Colo Y me decía Cholo ¿Cómo te sientes tú mejor? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Quedamos como Dos horas y media Hablando Estaba con su asistente Con Chapita Que es BKSS Y bueno Era un loco Por eso que está Donde está Cierto Y es una gran persona Es un gran tipo Lo aprecio mucho A pesar de que Hace poco Ha salido una Declaración de Vidal No sé si las escuchaste Lo que te digo No a todo mundo Le puedes gustar Claro Es verdad No todo tiene buen gusto No todo tiene buen gusto Pero pues O sea Tú puedes haber tenido Un conflicto con él Pero yo me llevo bien con él Claro Entonces tú Lógicamente Vas a tener un Un punto de vista Diferente al mío de él Entonces todo el mundo Tiene O sea No quiere decir Que sea bueno para mí Y malo para el otro Sencillamente Son puntos de vista Y hay que respetarlos Un jugador que se parece A Johan Fano No sé Uff ¿Pero así físicamente? O No, no sé No sé Hay tantos En estilo de juego Yo soy Ramel Falcao Un poquito Yo Ser una fiera también El Tigre Yo también los veo ahí Tienen un aire Estilo de movimientos ¿No? Estilo de goles también O la de vayales Sí Puede ser O a tu padre No, no me No, mi padre era más Chocato Y parecido Pero esa fuerte Yo le pegaba duro al balón Él le pegaba tres veces más fuerte Pero él le pegaba durísimo Dicen que Cuenta una deídota De mi padre En Huánuco ¿Te acuerdas? Pues que antes Las mallas las templaban Pues yo Y jugaba Con los balones de cuero Y dice que mi padre Reventó la malla Y pasó el balón Y el árbitro cobró Saca de met Y mis papás Estaban acelerando Había roto la malla Y eso me lo cuentan La gente de Huánuco A veces cuando voy a Huánuco Y me decían Un día nos sentamos A conversar Con unas personas Con mi padre Que me decían Cholito Es que tú No sabes lo que pateaba Tu papá Me decían Y yo le digo ¿Por qué? Es que tú pateas duro Pero no le igualas No llegas ni a la mitad De lo que tu viejo Le pagaba De verdad Y él tenía pues así Porque me dejaba Dice que era una bestialidad Lo que pateaba Sonco Yo no tuve la oportunidad Y el privilegio De poder verlo jugar a mi padre Pero pues Ya que te lo digan Personas de esa época Pues debe haber sido así ¿No? Ahora Johan Llegas a ir al partido Con Manuche Y te vimos en un palco Con Reiner Cantando con la hinchada ¿Qué opinas Del equipo de Fossati? ¿Cómo lo viste? Muy bien Es un planteamiento Diferente Al que está acostumbrado Al fútbol Pero bueno Jugar un 3-5-2 Le está dando Mucha verticalidad Mucho Mucho poder ofensivo Ya no llegas Con uno Con dos Llegas con tres Cuatro Y tener jugadores Desequilibrantes Como el Oreja Como Flores Como Quispe Le da una posibilidad A Valera De poder tener Oportunidades de gol ¿No? Que las tuvo Que lastimosamente No las metió Pero pues Ya se le abrirá el arco Y ese es bueno ¿No? Ese es bueno Porque El equipo está comprometido Lo veo bien Defensivamente Falta Eso sí Falta un poquito Pero creo que adelante Pueden solucionarlo Hoy Quispe está pasando Un gran momento Polo hizo un gran partido Frente al Manucci Y se encontraron Pues mis hijos ¿No? Polito y el Orejitas Que Es loco Puedes decir que son mis hijos Que los quiero mucho ¿No? Los hijos de cariño Pero los quiero mucho Y me da mucha alegría Verlos nuevamente Con la camiseta Pues que ellos son hinchas ¿No? Te pondrías el Si te dicen Cholo Vente el próximo año El centenario Arriba Carajo Agarro el primer avión En caballo En caballo Se viene caminando Me moriría Por verte jugar de nuevo Pero bueno Ojalá que como DT Yo tengo fea A mí me tinca Que va a ser DT de la U Imagínate Volver de retiro Después de 6 años Y jugar un partido En el Monumental Dios mío lindo Debe ser increíble ¿Estás físicamente Como para jugar o no? Así es la verdad Pero en 20 días Estoy físico La primera temporada 20 días Ahora Johan Yo siempre te he querido Hacer esta pregunta Porque Lastimosamente En el fútbol peruano Los delanteros Hoy Son escasos Hoy son escasos Y Viene una eliminatoria En un par de meses Lo de la Paula Está descartado ¿Un par de meses? No Ya estamos a meses y días A meses y días Lo de la Paula Está descartado Por el tema de la lesión ¿Quién es el que Tiene que agarrar la batuta? Porque Paolo Con 39 años Va a comenzar La eliminatoria Pero no creo Que la termine ¿Quién tiene que agarrar De esta batuta? A ver Hoy por hoy Lástima lo del muchacho De la Paula Que tal vez Era el llamado A ser el delantero Referente De la selección Por lo que mostró Paolo Esperemos que Recupere el nivel Ahorita con Independiente Perdón Con Liga Ya en Ecuador Raúl Que lastimosamente Pues las críticas De él En la selección Están ahí A la orden del día Lo cual pues Me parece un poquito Fuera de contexto Valera Que hoy no está pasando Un buen momento Que no la está metiendo Y Paremos de contar No hay más No hay más Que locura O sea Hay que esperar Que por ahí Algún chico aparezca Que Juan Este viendo Las posibilidades De otros jugadores Y Juan pues Lógicamente Tiene la capacidad Como para poder elegir ¿No? Al jugador idóneo Para eso Se vienen dos partidos duros Paraguay y Brasil Y esperemos Que nos vaya bien ¿No? Porque es el sueño De todos Ver nuevamente A Perú en un mundial Pero la culpa De todo esto Es lastimosamente Que nunca se le ha dado Importancia A las divisiones menores Sencillamente Así de fácil Estamos pensando Más en traer Alguien foráneo Que te ocupa Que le quita una oportunidad Y no marcan las diferencias Como otros No han marcado Yo no tengo nada Contra el extranjero Pero siempre he pensado Que hay que primero Pensar en lo de nosotros En lo peruano No pensemos Que lo de afuera Es mejor Pensemos en lo nuestro Demos la oportunidad A los chicos Para que aparezcan Más quispes Para que aparezcan No sé Más Brian Reina No sé Para que aparezcan Más chicos Y que lógicamente A esos Hay que darle Herramientas Pero si tú vas Y tienes una infraestructura Que no tienes infraestructura Y entrenas en tierra Entonces ¿Qué le vas a pedir? No tienes buena alimentación No tienes un buen gimnasio No tienes un buen centro psicológico No tienes Educación Porque el hecho De que juegues fútbol No involucra De que no estudies Porque esa es parte de La educación Y el fútbol Tienen que ir de la mano Porque es parte de la cultura Pero en estudiosincrasia Es ahora Que muchos piensan Que el fútbol Entonces ya no puede estudiar No, es mentira Para todo hay momentos Y los chicos Tienen que aprender Hoy por hoy De que la educación Tiene que ir a la parte Porque es parte también Del respeto De la responsabilidad Y de muchos valores Que el chico Tiene que aprender Como les digo No todo es fútbol No es todo dinero Hoy se paga más De lo que se paga en mi época Pero el chico Tiene que aprender también A mantener una educación Para que sepa Qué hacer con ese dinero Para que la fama No les llegue No les llegue De un momento a otro Y blum Cambian Porque el dinero La fama Y el poder A muchos los cambian A muchos no A muchos sí Pero eso depende De la cultura Y el grado de educación Que tengas Hoy por hoy No hay Y esperemos Pues que Esto pueda dar Un giro Y que más adelante Verdaderamente El global De jugadores Pueda verse Mucho más Comprometido Con lo que se le pueda Dar a los chicos ¿Cuál es tu mejor gol? El mejor gol Es el de Chalaca Ya ves Lo dije Yo pensé Que es elegir O el Ibáñez El gol que le hace A Comercio El gol que le hago A Comercio En Moibamba El de Chalaca Pase de José Mendoza Ese es Primera vez que Mendoza Vete un buen centro De mi hermano No Ese es un golazo Que salió inclusive Entre los mejores Suamérica Última fecha Del 2012 2012 Con todos los problemas Imagínate Fue el mejor gol De la temporada Y no estabas Para la premiación No estuviste No Yo estaba en Ya estaba ya Nuevamente en Colombia Me iba Me fui a Nacional Pero un gol Que siempre me va a marcar Pues lógicamente Es el de mi debut Con la U Y el de Argentina Bueno Y en mi debut Lógicamente Con el León de Huánuco Que fue cuando Tenía 16 años De tiro libre Claro Entonces esos son goles Que me marcan Pero el mejor gol En cuanto a Estética A todo Pues lógicamente El de Chalaca Aunque pues el de Ibañez También fue elegido Es un golazo Es un golazo Tuve ese el video Del gol de Ibañez Y también lo vamos a poner O sea Patear de donde pateaste Con tan poco espacio Entre tu pie y el balón Y a donde la pusiste O sea Yo no sé que hiciste ahí Pero la plata fue Pero Hagamos algo Un top 5 De los mejores goles Que has hecho Y lo vamos poniendo Tú dices Gol tal Y lo vamos poniendo Pero en cuanto a qué A lo que significó A lo que significó En todo En todo En todo A ver Top 5 El quinto El de mi debut Con el León de Huánuco Para encontrar ese video Para encontrar ese video Imagínate Ese El cuarto Tiene más de 200 goles No ponte a buscar Es que tiene un montón Hay uno que hago En México Que viene un centro Que paro de pecho Contra Santos Quiebro y se la coloca A un lado Contra Santos La una Contra Santos La una El tercero El de Monumental A Bois El segundo El de Chalaca Y el primero El de Perú No hay No hay Por lo que significó Incluso por lo que nos has contado O sea Ya me estás poniendo difícil Son 270 Y tantos goles Ya ves El top 5 es complicado Bueno viejo Mira yo quería La verdad es que Nos sentimos muy cortos Por lo que te vamos a dar Porque con todos los premios Que ha recibido en México En Colombia Goleador Mejor jugador Deposítame nomás Tenemos un obsequio Para ti Queremos hacer Este podcast Un tanto diferente Y darle algo Al jugador Para que nos recuerde Tú eres el primer Esperemos que este podcast Crezca Eres el primer jugador Que ha venido Por el cariño Que tú sabes Que te tenemos Como familia Más sea de jugador Como tú dices Somos familia Y este regalo Que te queremos dar O sea Me da vergüenza Porque tienes Mejor goleador México Colombia Perú Pero es un pequeño detalle Que te hemos hecho El programa se llama De crema me vestí Dice gracias Y Johan Javier Fauna Espinosa Por la entrega Y el punto honor Para defender la camiseta crema De crema me vestí Y fui el hombre gol ¿Y por qué el hombre gol? Porque en 70 partidos Jugados con la U Tienes 31 goles La única persona Que te gana Y por una nada Es Raúl Ruiz Díaz Pero con 68 partidos más Entonces Para mí Este es un pequeño detalle Que ojalá Yo sé que lo vas a apreciar Pero con tantos premios También en Colombia Va a terminar al fondo De tu vitrina Pero es algo que te quería Te quería mojar Para nada Mateo Te quería mojar esto Para que nos recuerdes Es un detallito Porque de mi infancia Más allá Lo voy a repetir mil veces Más allá de la amistad Que tenemos Más allá del fútbol Para mí Johan Fano Marcó mi infancia Oye, ¿acá más quitó un gol? No, 71 goles hay 32, papi Ay, me equivoqué No puede ser Wikipedia de miércoles Decías No, pues ¿a dónde va? O sea, me entiendes a mí Y va a Wikipedia O sea O sea, imagínate Yo te dije Confírmame Y tú me dijiste que sí O sea, va a Wikipedia Ya no vale, no vale No, Mateito De verdad Me siento halagado Con esto De estar en tu primer programa De Crema Me Vestí Es para mí Una satisfacción No solamente como familia Que somos El poder compartir este momento El poder compartir con la hinchada Que este sea El inicio del éxito Para ustedes Para el programa Gracias Que sé que va a crecer muchísimo Y que esto, pues No te quepa la menor duda Que va a estar en un espacio Muy especial Ahí en mi vitrina Se puede haber ganado Muchas cosas Muchos premios Como dice Pero Los que se dan con cariño Son los que tal vez Tienen mayor sentimiento Y mayor logro Este de verdad es Importantísimo para mí Porque Significa bastante Gracias a ustedes Por tenerme Como su primer invitado Y desearles El mayor de los éxitos Gracias Sabes que te quiero mucho Viejo de verdad Sabes viejo que te quiero Te lo quiero como miércoles Para mí es Lo voy a decir siempre Ahí no me voy a cansar Familia, tío Ídolo Pero sobre todo Es que cada vez Que viene al Perú Porque Johan no vive acá Es el hecho De que llames a mi padre Para mí eso significa un montón Para mí Igual que él Mi papá significa La vida entera Y el hecho de que Mi papá me diga Me llamó el Cholo O sea Es que mi ídolo Lo llame mi papá O sea Esa mezcla Es algo que yo O sea Me llena Claro Ahora me acuerdo De la foto Que se tomó Estaba condenado Dos años Lo colgó en su foto Tomamos una foto Estaba chivolo Doce años Se tomó una foto conmigo Y pone pues El mejor delantero del Perú Y yo jamás Para dejarlo claro Gracias viejo por venir Gracias a ustedes Muchísimas gracias Gracias por la gentileza Por todo De verdad Es un gusto compartir con ustedes Con los muchachos de acá Y que crezca Que crezca Ya seguramente Vas a volver a venir De todas maneras Vas a volver a venir De todas maneras De todas maneras Así que Un aplauso para Dios Gracias viejo por venir Muchas gracias Ahora sí Apaga las cámaras Porque hay que Hay que Depositarle a mi No No